Muy bien, vamos a pasar al otro tema que son los trastornos de conducción que vienen a ser los bloqueos auriculo-ventriculares. Y vamos a tener los bloqueos auriculo-ventriculares que la principal característica va a ser CPR que va a ser prolongado. El bloqueo auriculo-ventricular tiene tres clasificaciones, primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer grado lo que vamos a encontrar es una prolongación del intervalo PR por encima de 120 milisegundos. Ya hablamos de bloqueo de primer grado. El primer grado, el bloqueo de primer grado se trata, no se trata. Ocasiona falla cardíaca, no ocasiona falla cardíaca, no ocasiona absolutamente nada ni tampoco debe de ser tratado. Pero sí tenemos que tener la precaución de que este tipo de pacientes no estén desarrollando un bloqueo de segundo grado o de tercer grado que sí se trata con colocación de marcapaso. Entonces el primero grado no se trata. Aquí la otra característica es que todas las P's vienen seguidas por sus complejos QRS, es decir, todos los estímulos auriculares van a ser conducidos hacia sus ventrículos en una relación 1-1. No va a haber en algún momento en que esa onda P no sea conducida. En este caso estamos hablando de una bradicardia sinusal porque tiene todas las características de un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca promedio de 50 latidos por minuto y que tiene una prolongación del intervalo PR de más o menos casi 8 cuadraditos, 8 por 4, 0, 32 en promedio, o sea 320 milisegundos. No se trata, como les vuelvo a reiterar, aquí volvemos a tener ese bloqueo AB de primer grado, el intervalo PR siempre es constante y seguido de su complejo QRS, frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Entonces, si surge la pregunta, en el electrocardiograma se visualiza disociación auriculoventricular con taquicardia, no podría ser un bloqueo auriculoventricular porque el bloqueo auriculoventricular tiene que estar con una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos. Viceversa, si me dicen que está asociada con una, o si está asociada con una taquicardia, pensamos más en una disociación de tipo arritmia ventricular, ¿no? Disociación auriculoventricular con frecuencia cardíaca alta y complejos QRS anchos es sinónimo de taquicardia ventricular. Disociación auriculoventricular con frecuencias cardíacas bajas, estamos hablando de algún grado de bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Siempre se va a asociar el bloqueo auriculoventricular con frecuencias cardíacas bajas. Muy bien, el bloqueo auriculoventricular de primer grado se va a dividir en tres, en tres, este, de acuerdo al origen. Vamos a tener el supragisiano, el gisiano y el infragisiano. El más frecuente va a ser el supragisiano. Entonces, aquí vamos a tener que el QRS va a ser siempre estrecho, ¿no? La localización va a ser a nivel del nodo auriculoventricular, la duración del complejo QRS no es muy ancho, es hasta 100 milisegundos. Vamos a tener la prolongación de los intérvalos auriculo-gisianos, pero eso es en el estudio electrofisiológico, que eso no necesariamente tienen que memorizar. Y el pronóstico es bueno. Cuando es cifragisiano, puede asociarse a un trastorno con bloqueo de ramos. Entonces, el QRS ya no es estrecho, sino el QRS se ensancha, ¿no? Cuando sucede eso, el pronóstico es malo porque puede evolucionar a un bloqueo de más alto grado y con el riesgo de muerte súbita. Entonces, ¿en quiénes hay que tener precaución cuando tengamos un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Cuando veamos que el QRS se ensancha. Cuando vemos que tiene un QRS ancho por encima de 0.12, estamos sospechando que el origen es infragisiano y que tiene un alto riesgo de desarrollar un bloqueo auriculoventricular de mayor grado. En esos casos, sí o sí, el paciente tiene que ser estudiado con un Holter, ¿no? Para evitar el riesgo de muerte súbita, o sea, colocación de marcapaso de manera oportuna. Vamos a tener luego los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que yo creo que también ustedes lo recuerdan, el MOVITS 1 y el MOVITS 2. El MOVITS 1, en que van a haber ondas P que se conducen, ondas P que se conducen, ondas P que no se conduce, se conduce. En este caso, solamente viene a ser este pedacito que hace el MOVITS 1. Bueno, primero, este electrocardiograma de base tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado porque vemos un PR prolongado y por momentos no conduce y por otros momentos conduce. Entonces, este fenómeno, nosotros lo mencionamos como fenómeno de Wenckebach, este, perdón, este fenómeno que es el fenómeno de Wenckebach, aquí va a haber una prolongación del intervalo PR, en la cual vamos a ver que esta onda P no va a conducir. Una onda PR normal, que es prácticamente 0.20, acá mejor 0.22, luego se va prolongando, se va prolongando, acá está casi 0.32 y acá ya no conduce. Este es el fenómeno de Wenckebach. Cuando tratamos, cuando hacen este tipo de MOVITS 1, se trata y se coloca marca paso cuando esta pausa o este tiempo de duración entre una R y otra R sobrepasan los 2 segundos, 2.5 segundos. Cuando sobrepasan, son pacientes que se tienen que colocar marca paso. Si existe ese fenómeno de Wenckebach, pero las pausas no son importantes, no se trata, se espera para la colocación del marca paso. A diferencia del MOVITS 2, el MOVITS 2 y el bloqueo B de tercer grado, si se tratan colocando el marca paso, aquí vamos a tener que los PR son constantes, tenemos de base un bloqueo auriculoventricular de primer grado, PR constante, PR constante, una no conduce, PR constante. Entonces aquí ya hay un trastorno de disociación y este tipo de bloqueo ya debe ser tratado con colocación de marca paso. Y tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde existe ya una disociación auriculoventricular. Esa es la característica, es decir, hay independencia entre la actividad auricular y la actividad ventricular. La onda P está por su cuenta, el complejo QRS está por su cuenta. No hay un enlace entre la unión auriculoventricular, el ritmo cardíaco realizado por un marca paso de escape, que va a estar localizado en una zona más baja de la zona bloqueada, puede tener el ritmo a nivel del nodo auriculoventricular o a nivel del ventrículo. Y mientras más baja sea el origen del marca paso, la frecuencia cardíaca va a ser mucho más baja, ¿no? La frecuencia ventricular por lo general está entre 20 y 40 latidos por minuto. Hemos tenido pacientes hasta con, que alguna vez llegaron hasta con 10 latidos por minuto, y realmente se convierte en una emergencia porque tienen un alto riesgo que por hipoxia cerebral hagan trastornos neurológicos irreversibles inclusive, ¿no? Y las formas congénitas, que también hay formas congénitas, eso se presenta en los niños, poseen una frecuencia cardíaca más elevada. Y por suerte de los niños el QRS es estrecho. Por lo que el comando ventricular va a ser a nivel del ASD-GIS, o sea, va a ser un poquito más alto. Entonces, en estos bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, a su vez se van a dividir en supragicianos y en infragicianos. Mientras más baja es la zona de estimulación, más bajo es el latido cardíaco. Mientras más alto, mayor frecuencia cardíaca. Entonces, el ritmo de escape en el nodal o supragicianos es de 40 a 60 latidos, en el infranodal 20 a 40 latidos. Respuesta a la tropina, sí, en el nodal. Por eso es importante, a través de un electrocardiograma, distinguir. Cuando está muy bajo, es muy baja el foco de estimulación, ya no hay respuesta a la tropina. Requieren marcapaso transitorio mínimo, de manera urgente. El QRS es estrecho en el supragiciano. En el infragiciano es un QRS ancho, porque el origen de la estimulación es mucho más baja. Pronóstico bueno en el supragiciano nos da tiempo para programar una intervención quirúrgica. En cambio, en el infranodal, el pronóstico es malo, ¿no? Se tiene que actuar de manera rápida para evitar las complicaciones. Muy bien, entonces aquí es lo que hablábamos. Miren la disociación. Lo que me interesa que quede claro es la disociación auricular de la ventricular. Las aurículas están por su cuenta, más o menos a una frecuencia de 100 latidos por minuto. Y los ventrículos, que vienen a ser representados por el complejo QRS, más o menos están como a unos 10. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Más o menos en relación a unos 40 latidos, entre 30 y 40 latidos, 23, perdón, 23 latidos por minuto. Entonces aquí tenemos cuatro ondas auriculares. Entonces, recién viene un complejo QRS, cuatro y un complejo QRS, ¿no? Ese es el típico patrón de una disociación aurículo-ventricular de tercer grado. Uno ve este electrocardiograma y este paciente requiere marca paso. En este caso, cuando es posiciano, vamos a tener que el QRS es un poquito más ancho. Provoca largos periodos de asistolia, por eso esta frecuencia cardíaca es tan baja y requiere marca paso definitivo con carácter urgente, ¿no? Y acá tenemos uno de ritmo alto. Miren, la diferencia es que tiene el complejo QRS estrecho. También existe esa disociación aurículo-ventricular, pero la frecuencia cardíaca aquí es un poquito más alta, más o menos en promedio 40 latidos por minuto, ¿no? Y estos pacientes también van a requerir marca paso, pero en emergencia le podemos colocar atropina y mejora la frecuencia cardíaca hasta prepararnos para la colocación de marca paso. Aquí un varón de 72 años que presenta este patrón electrocardiográfico, ¿no? Entonces vemos, buscamos D2, que es donde se visualiza mejor la onda P y vemos que las ondas P están por su cuenta. Eso es un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Inclusive, miren esta onda P que cae en el complejo QRS y lo deforma, ¿no? Pareciera una pseudo-onda delta, ¿no? Un PR corto con una pseudo-onda delta, pero simplemente es donde cayó la onda P, ¿no? Están disociados. Este es un bloqueo AB de tercer grado. QRS estrecho, por lo tanto es un ritmo, este, gisiano. Entonces, el bloqueo completo de tercer grado, ¿por qué se caracteriza? A ver, chicos, usted doctorita la de polo rosado. ¿Cuál es la C o la D? ¿Cuál de ellas? La D, ¿no es cierto? Si fuera una frecuencia ventricular rápida, definitivamente no pensaríamos en un bloqueo de tercer grado, ¿no? Estaríamos pensando probablemente en alguna rima ventricular en nuestra mente si no hemos visto el electrocardiograma. Pero una disociación aurículo-ventricular con frecuencia ventricular lenta es la característica del bloqueo AB de tercer grado, ¿ya? Muy bien, a ver. Acá, para que, solamente para que usted tenga conocimiento de cómo se trae, cómo es otro tipo de bloqueos que viene a ser ya el bloqueo de las ramas, lo que nos interesa, el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda, sobre todo los bloqueos completos. Miren, la diferencia entre bloqueo incompleto y bloqueo completo de rama lo hace la duración del complejo QRS. Hablamos de bloqueo completo cuando la duración del complejo QRS es de más de 0.12. Y hablamos de bloqueo incompleto cuando la duración del complejo QRS es menos de 0.12. Otra característica que tenemos que ver es la presencia de R, S y R', ¿correcto? R, S y R' y en sus, en las derivaciones que son opuestas vamos a tener sobre todo predominantemente la S reforzada. Entonces, hablamos de bloqueo de rama derecha cuando existe el R, S, R' en B1 y B2 y las S reforzadas en B6. Y hablamos de bloqueo de rama izquierda cuando encontramos esta misma morfología pero en B5 y B6. R, S, R' y las S profundas en B6, ¿correcto? Y la diferencia lo hace entre bloqueo incompleto y bloqueo completo la duración del complejo QRS. Entonces, aquí, ¿frente a qué estaríamos? Frente a un bloqueo completo de rama derecha. Si estuviera aquí con esta misma morfología, bloqueo completo de rama izquierda, ¿ok? Esa es la característica principal de los bloqueos de rama. Se citan como causas de bloqueo cardíaco las siguientes enfermedades. A ver, todas las enfermedades infecciosas, este, cardíacas como las miocarditis pueden, este, debutar con trastornos de conducción. Ese es correcto. Las cardiopatías isquémicas, como la vez pasada conversamos, sobre todo de cara inferior, cuando hay compromiso de coronaria derecha en una zona bien proximal, bien alta, puede cursar con bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Este, cuando se afecta la cara lateral, la circunfleja que es la que irriga la cara lateral, no tiene por qué ocasionar ningún trastorno de conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular, porque no le manda ninguna rama al nodo, ¿no? Solamente irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo. En cambio, la coronaria derecha, si da una rama hacia el nodo aurículo-ventricular, una rama al nodo sinusal. La descendente anterior, en un poquísimo porcentaje, puede dar una rama al nodo aurículo-ventricular. O sea que también puede existir algún trastorno de bloqueo cuando existe compromiso de la arteria descendente anterior cuando se produce en una zona bien alta, pero es muy baja la complicación. Y cuando se produce con la descendente anterior, es fatal. Pero cuando se produce con la coronaria derecha, es muy frecuente la presencia del bloqueo cardíaco. Entonces, todas las enfermedades infecciosas, la enfermedad de Lyme, la mononucleosis infecciosa, el mesotelioma cardíaco también puede provocar, son causantes de bloqueo cardíaco. La cara lateral no provoca bloqueo cardíaco porque recuerden que está irrigada por la circunfleja y la circunfleja no da ningún ramo hacia el tejido de conducción aurículo-ventricular. ¿Qué diagnóstico entre los siguientes establecería entre un electrocardiograma con QRS más de 0.12, con morfología RS reprima con R ancha en B1 y QRS con S ancha en B6? A ver chicos, ¿qué es? RS prima en B1 y en B1. Ahí no me habla nada de PR corto ni nada, si es que el Parkinson no entra. Si es QRS ancho, hemos dicho que es un bloqueo completo, ¿no es cierto? Ahora hay que escoger qué rama, ¿derecha o izquierda? RS, RS, R prime en B1, ¿qué rama sería? Derecha. Referido a un registro electrocardiográfico, indique lo que es cierto. En bloqueos auriculo-ventriculares de tercer grado, la frecuencia ventricular está normalmente por encima de 70. ¿Verdadero o falso? A ver chicos, bloqueo de AB de tercer grado. Falso, ¿no? Va por debajo de 60, ¿no? Mientras más bajo, incluso hasta por debajo de 40. En la taquicardia paroxística supraventricular, los complejos QRS son rítmicos y no visualizamos la onda P. Puede ser una opción. El flúter ventricular se reconoce por complejos QRS grandes y en zig-zag y con frecuencia entre 240 y 280 latidos por minuto. La forma más frecuente de flúter auricular es con conducción ventricular 1-1. Y el bloqueo de auriculo-ventricular de primer grado se reconoce en el EKG estándar por la periodicidad tipo Wenckebach, intervalos PP. Aquí esto definitivamente es falsa, ¿no? En la taquicardia paroxística supraventricular, son rítmicos, es cierto. Pero recuerden que la onda P, hay una de las clasificaciones de la TPCB, la cual no se visualiza la onda P, pero la que es más frecuente, la onda P, cae detrás del complejo QRS, como les mencioné. ¿Ya? La forma más frecuente de flúter auricular es conducción 2-1. Esa es la forma más frecuente de la presentación de flúter auricular. Y obviamente el bloqueo auriculo-ventricular de primer grado es simplemente prolongación de PR. Cuando se suscita el fenómeno de Wenckebach, ¿de qué tipo estamos hablando? Movitz 1. Muy bien, y este tema que es bien cortito, se los prometo que es la enfermedad del pericardio. A ver, este, la pericarditis aguda, bueno, primero el pericardio vamos a recordar que está formado por dos hojas, la visceral y la parietal, que van a envolver a todo, a todo el corazón. Y en las únicas zonas donde se aproximan va a ser en la salida de los vasos arteriales o en las venas. Cuando estas caras, normalmente existe un líquido entre ambas hojas, que es aproximadamente 30 milímetros en promedio de la cantidad de líquido que debe existir entre ambas hojas. ¿Cuál es la función de ese pericardio? El pericardio, este, su función, proteger obviamente a las paredes, a las paredes, este, proteger a la musculatura del miocardio, valga la redundancia, y es sobre todo permitir la distensibilidad del miocardio, es decir, que pueda cumplir la función diastólica. Si tuviéramos un pericardio rígido, no permitiría la función diastólica de las cavidades ni auriculares ni ventriculares. Ese es uno de los principales problemas cuando se produce una pericarditis constrictiva. Ahora, la pericarditis aguda se produce principalmente por causas infecciosas, y dentro de las causas infecciosas, las virales van a ser las más frecuentes. Cuando se produce la infección viral a nivel del pericardio, tiene buen pronóstico, felizmente. Solamente se trata con antiinflamatorios, el tiempo que dura, como cualquier proceso viral, aproximadamente 15 días, y no deja ningún tipo de secuela a nivel del pericardio. Es como que si nada hubiera pasado. Pero cuando el pericardio se infecta por bacterias, hongos, sobre todo por tuberculosis, entonces sí va a haber secuelas importantes a nivel del pericardio, que pueden llegar hasta provocar la famosa pericarditis constrictiva, que requiere incluso hasta intervenciones quirúrgicas para hacer pericardiectomía o pericardiotomía, ¿no? Entonces, solamente las que tienen buen pronóstico aquí son las virales, de resolución con antiinflamatorios, y no va a quedar ningún tipo de secuela. Otras causas de pericarditis, vamos a tener también los infartos transmurales, que su tratamiento también se realiza con antiinflamatorios, sobre todo utilizamos la aspirina en más altas dosis, puede utilizarse también el ibuprofeno inclusive, pero la ventaja es que también esta se va a resolver, se va a resolver con el tiempo que dure la fase aguda del infarto. La uremia, o sea, la falla renal crónica con uremia, también puede ocasionar pericarditis. Y los tumores, dentro de los tumores, el cáncer de pulmón, sobre todo el cáncer broncogénico, es el que mayormente metastiza a nivel del pericardio. Y las enfermedades autoinmunes, como la fiebre aromática, el lupus eritematoso, que incluso es un criterio, un criterio para el diagnóstico del lupus, la fiebre aromática aguda también es causa de pericarditis. ¿Cómo se clasifican las pericarditis? Tenemos la aguda, la que se produce menos de seis semanas, aquí por favor, que hay presencia de líquido alrededor o entre las hojas pericárdicas. La subaguda, que dura entre seis semanas a seis meses, y aquí se puede consignar un derrame pericárdico, puede ser mayor o menor, puede originar también algún grado de constricción. Y la crónica, que se va a dividir en constrictiva, derrame pericárdico y adhesiva sin constricción. Algo importante aquí en relación al derrame pericárdico, que puede estar asociado con la pericarditis aguda, con la pericarditis en general, es que el derrame pericárdico se valora no tanto por la magnitud del derrame, sino se valora por el tiempo de presentación. Podemos tener un derrame pericárdico severo, pero que se ha presentado durante años, por ejemplo, una tuberculosis pericárdica, no va a ocasionar ningún problema hemodinámico, porque le dio el tiempo necesario para que el corazón se adapte. A diferencia de un derrame pericárdico, de repente con un volumen mínimo de 60 milímetros, o sea, hablamos de un derrame pericárdico mínimo, que se produce en el contexto de un infarto agudo de miocardio, puede ocasionar colapso, puede ocasionar colapso inclusive hasta muerte, porque no le permitió al corazón adaptarse a esa cantidad de volumen. Entonces, la valoración de la gravedad del derrame pericárdico no se basa en el volumen, sino se basa en el tiempo en el cual aparece. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de pericárditis aguda? Viral, ¿no? Ahí creo que ya no hay mayor discusión. Viral.